Si que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote